¿Qué será el pecador, mi Señor? Que venga hasta sus pies con amor, quiere darle hoy de su gran bondad, quiere darle entrada a su mansión. Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor, mi Rey? Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor, mi Rey? Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor? Bailar tú, fue por mí, por ti, lo que Dios sufrió, nunca más le podremos a Él pagar. Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor, mi Rey? Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor, mi Rey? Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor? Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor, mi Rey? Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor, mi Rey? Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor, mi Rey? Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor, mi Rey? Bailar tú, tengo en gloria, ¿dónde está mi Señor, mi Rey?